Música Muy buena gente, aquí me diré el spray para todos Vosotros estamos aquí en un episodio más de Oblivion Os tengo que decir que he venido a A Ankar Y me ha salido este individuo Que pone, corre, corre, no se que Me ha dicho que los guardias han huido, no se que Recordad que estamos haciendo la misión del heredero Y bueno, vamos a ver que nos dice este individuo Que no nos deja avanzar Pone, correr, por qué Le vamos a preguntar eso Los Daedra Estamos en Kavak Hay un portal de Oblivion, aquí Se ha jugado una muralla lanzando fuego No había órdenes alrededor, matando Vale No puedo acabar destruida toda la ciudad Ve tu mismo a verlo, Kavak Es una ruina Todos están muertos El elfo este está acojonado ¿Cómo escapaste? Matios, algunos de los guardianes ayudaron a algunos A través de la puerta de la ciudad No puede detenerlo, si no hubiera visto, lo sabría Bueno, este pobre hombre está acojonado Irtel Adiós Irtel Y bueno Es que Os voy a enseñar el mapa Aquí estamos En Kavak Y tenemos que llegar aquí a A donde está el heredero Que es lo que estamos haciendo Aquí está Ahora que estaba la última Sí, aquí está Encuentra al heredero Así que vamos a ir a ver Qué es lo que pasa con el heredero Porque aquí tenemos un campamento Este hombre, ¿qué le pasa? ¿Qué deseas? Kavak No No ¿Martin? ¿Quién es Martin? Profeta Sheldon Matthews Este no nos dice nada Voy a ver si puedo pillar algo de aquí No No podemos hacer nada aquí tampoco Así que lo que vamos a hacer Va a ser subir Allí arriba Que hay un portal de Oblivion Y vamos a ver Qué es lo que sucede Aunque aquí no vamos a encontrarnos Cuántas Gente por el camino Como este Como este Sacerdote, parece El enemigo ha ganado Los dios se nos han abandonado Este es el párroco, debe ser Que él siempre se salva Enemigo Lord Dagon es el enemigo Vale, están los Daedra La capilla está destruida Todos muertos Vale Profeta Vamos a pasar de esto Y no nos dice nada más Así que nos vamos Para Riva ¿Qué habrá ahí? Vamos a ver Que nos encontramos Esta es una de las misiones principales Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Esto es una piedra? Sí, vale, una piedra Estamos en la costa de oro Uf, hay un portal de oblivion Y aquí están los guardias Ah, pensaba que me iba a atacar Puf, vais a morir Puf Este diablido Puf, salen diablillos de ahí Diablillos magos Por cierto, a ver qué tiene este Dos flechas, me las llevo Uf Vamos a hablar con este individuo Aparte de civil Vuelve al cambio momento enseguida ¿Qué pasó aquí? A ver, hemos perdido la maldita ciudad Eso es lo que ha pasado Eran demasiado Fue demasiado rápido Los aplastaron, los sacaron a todos Algunos llegaron a la cabina Pero otros fueron aniquilados en las calles El conde y los hombres siguen retenidos Vale Pero el portón de oblivion Bloquea el camino ¿Qué vas a hacer ahora? Lo único que podemos hacer Mantener la posición ¿Cómo que mantener la posición? ¿Ayuda? No, ayuda no quieren Misión actualizada Que ahora entré el asedio de Kavak Haré lo que se pueda Bueno, vamos a pasar de la charla Porque Vale Portón de oblivion No, no, no Voy a preguntarle por esto Encuentra el heredero Vale, vale, vale Martín debe ser el heredero No podemos pasar por aquí Este bicho que tiene una flecha Para mí Uf, como mola Impresionante el portón Y si nos arrimamos a él Podemos entrar, creo Sí Llanuras de oblivion Uf Increíble, pero cierto Voy a mirar el mapa Momentito A ver el mapa, por favor No nos indica ninguna misión Voy a activar alguna Encuentra el heredero Vale Y quebranta el asedio Tengo que entrar en el portón de oblivion Y averiguar cómo cerrarlo Vale Entonces vamos a activar esta Y nos vamos a meter dentro del portal Adentro Vamos a ver los Daedra Cómo se comportan aquí dentro Porque Me parece que vamos a tener muchos problemas aquí Ya que es la primera misión principal que tenemos Espero que no sea muy difícil A ver el mapa Eh, que están dentro esta peña Eh, que loco Ha pillado lo lindo Me parece que aquí había otro Sí, bueno Vamos a darle a engañar Uf Oye, oye No podemos hablar Un momentito Uf, mirad esto Cómo está Ahora Ahora, ahora, ahora Ah, se los llevaron a la torre ¿Qué ha pasado? A ver Bien, de verdad cerrar la puerta Nos han tenido una emboscada En el atrapado En el sur No me ha dejado leerlos Vale Bueno, tenemos que llegar a la torre A la gran torre Para salvarlos Yo me largo de aquí Muy bien Bien Y el capitán Mateo necesita Tu ayuda Me vendría bien tu ayuda No Lárgate, tío Un apañero solo Eh, vale Pues tenemos que ir Aquí no hay mapa grande No, no, no Uf, esto es lava Tendremos que ir por ese puente Uf, estamos dentro del portal de Oblivion Y esto va a ser muy, muy, muy complicado Vamos a ver qué sucede aquí Uf La torre está ahí detrás Esto se puede abrir, ¿no? Ese portón Se abre por el otro sitio Ahí están Están muertos ahí Uf Uf Vamos a tener problemas Bueno, se tiene que entrar por otro lado Voy a curarme Ese poquito Que me han quitado Tiene que abrirse por algún lado, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así ¿Qué hago yo por aquí? El mono El cheetah Hago el chimpancé yo Uy, 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 uy Este es nuevo Este bicho Hostia Y es duro de cojones ¿Qué bicho es esto? Renacuajo Y me da un hueso Ya verás tú para entrar Yo voy curándome Y eso que hay ahí, ¿qué es? Esa bolsa Esa bolsa Grotal ¿Qué es esto, tío? Abrir Pociones Derrumbes Vale, vale Pues venga Tirad piedra si queréis A ver Vamos a Vainar la espada Bueno Vamos a sacarla Ese muere, ¿no? Uf Me parece que sí No ha muerto No, no, no Hombre, él es Él es el increíble Ven pa'cante De que te caigas Uf Hay que tener cuidado Porque aquí caen piedras Por todos lados Venga Vamos a ver Si llegamos a ver La torre Y liberar a la gente Que está allí Prisionera Aquí Esto se puede abrir Son vainas Oro Qué bolazo Me acaban de disparar Hostia Este quita ocho, tío Me lo voy a llevar Pero Tengo que tirar algo A ver Qué vamos a tirar Tenemos este martillaco Que quita ocho Y la espada de plata Quita ocho también Lo primero Voy a tirar estas flechas No me interesan Quita ocho Es que la espada de plata Mola mucho Y este mazo No tanto No Voy a tirar Me quedo con mi espada Lo que pasa es que está rota Y el mazo está bastante bien Y vale más pasta Para luego venderlo Así que No, voy a tirar el mazo Sí He tirado el mazo ¿Dónde estás? Amigo del mal ¿Dónde estás? Era no Estúpido En serio Esto me pega Aquí te ataca todo A ver Qué lento va esto Será por el arma Que llevo equipada Que es la Claymore Que es muy pesada Esto es un puto infierno Vamos Ahí tenemos gente Y hay cosas En el suelo No sé qué Se ha bogeado Se ha bogeado Aprovecha el puto Coño que explota No No, no, no No explota Muy bien Perfecto Menuda hostia Nos acaban de dar Sabía yo que esto iba a ser complicado Así que nos vamos por aquí Hostia No, no, no No, no Sí Sí Es un Daedra Es un Daedra Ha caído enseguida Pero No me ¿Dónde está su arco? Arco Arco ligero Daedrico Flecha Daedrica El arco quita dos También, macho Pero seguro que mola más 12, 22 Tengo que tirar algo Y voy a tirar Las Flechas Daedricas Campo Voy a tirar todas estas flechas ¿Qué he hecho? ¿Están equipas? Vale Ahí tenemos las flechas Daedricas Y vamos a tirar estas Y este le vamos a poner Aquí Y todavía Todavía llevo sobrepeso ¿Qué dice? La energía y secreto de tu cuerpo humano No se han Doblegado fácilmente Ante ti Ya eres aprendiz De restauración Y puedes lanzar Hechizos de restauración De nivel Aprendiz Muy bien Bueno Aquí tenemos El arco Daedrico Que todavía No lo voy a usar Por supuesto Aquí tengo el escudo Vale ¿Y dónde está Mi Mi Craymore? Aquí está Craymore de plata Vale Vamos a tirar algo más ¿Qué puedo tirar? ¿Qué leches podemos tirar? A ver De ropa que llevamos Por aquí Es que esto No pesa nada Pesa tres solo Necesito tirar Muchas Cositas Pues sabe lo que voy a tirar ¿No? Toda esta guardería Que llevo aquí Y seguramente No consiga quitarme Ni a la mitad A ver Esto plasma Soltar Sí No Me parece a mí Que esto No va a dar Resultado No Va muy lento esto No No ha dado resultado Vamos a ver Puedo tomarme La poción Y todo eso Lo dejamos ahí No lo quiero Para nada Hostia Se puede Se puede abrir esto Vamos entonces Para adentro Pero una vez Se me acabe El tiempo Voy a tener Sobrepeso Agüita ¿Qué es esto Tío? Ah Me llena la magia Me acaba de llenar La magia Sí Pero ya no se puede Utilizar Tío Eso no lo sabía yo A esta le vamos a hacer Un bolazo ¿No? No toco magia No toco magia No toco magia Uff Hostia Caí dos Me ha salvado Me ha salvado La porra Esta eléctrica Me ha salvado ¿Quién es el que viene? Vamos A vuelta Estoy muerto No A ver Vamos a tomar Una poción de brujería Y nos vamos a tomar Curación No Pero esta es muy poco Tío Solo el 20 Curación Y no me puedo tomar más Tranquilo 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 No me he curado nada Uff ¿Cómo no lo hemos hecho Al Daedra? Corazón Daedra ¿Y el arma? Aquí está A ver Vamos a mirar el arma No es que me lo vaya a quedar Pero Quiero mirar Es una maza Carga de Daedra Hostia Esto se me interesa Voy a tener que tirar 30 puntos De salud Quita Uff Esta es Un buen arma Aunque no quita mucho Ehh Me voy a meter este Y así llevo el escudo Hostia Se me pasa el peso Un montón Tío La cuchilla No puedo tirarla Porque es una misión Algo que pese mucho Algo que pese mucho Si no lleve equipado Es que no pesa nada Estoy pillado Voy a soltar Si Voy a soltar La claymore De plata Voy a poner aquí La otra claymore Y La porra esta Me la voy a poner A ver